Amigos, gracias por su preferencia. Consuelo Aruquipa se encuentra en nuestra unidad móvil con y estamos contigo adelante. Muchas gracias Carolina. Esta vez desde las puertas del Cementerio General aquí en la Ciudad de La Paz, indica que el Comando Departamental de la Policía se está uniendo a lo que significa reforzar las campañas de concientización ante el incremento de los casos de personas contagiadas, infectadas y más aún todavía, el incremento de personas fallecidas por la COVID-19 y una de ellas es justamente entregar a las personas. Estamos hablando de aquellos implementos para reforzar las medidas de bioseguridad. Estamos junto al Comandante Departamental de la Policía, Coronel Augusto Ruso, para que nos vaya a informar, Coronel, en qué implica, qué significa esta campaña que está realizando la policía y que las imágenes de la red ATV nos van a acompañar. Muchas gracias a iniciativa del Comando Departamental por institución de nuestro comando. Hemos nosotros estando identificando en cada una de las jurisdicciones de las unidades, grupos vulnerables, personas que se dedican a las actividades desde muy tempranas horas de la mañana. Es en ese sentido que hoy le tocó a la Unidad de Consejería de Seguridad Ciudadana, a los juzgados policiales, identificar a este grupo de personas que permanentemente todos los días de la mañana se encuentran vendiendo sus productos, de manera al saleo en ese sentido de que nosotros hemos querido unirnos a esta campaña y estamos otorgándoles mascarillas, barbijos, atomizadores. Si nos permite, en este momento nosotros vamos a ver si hacemos una autocrítica, Coronel, estamos viendo que tal vez a esta hora de la mañana hay comerciantes que no usan los barbijos, están viendo la presencia de los medios de comunicación de la policía y recién están utilizando. ¿Las comerciantes son una de las personas que tienen mayor comunicación de sus productos? Bueno, de lo que se trata de reflexionar proponentemente respecto a las medidas de seguridad, cultura que tenemos que generar, no solamente por la presencia de policía, lo de los medios de comunicación tienen que hacerlo, en todo momento lo que estamos pretendiendo es hacer de que se genere particularmente esa cultura de bioseguridad que deben tener todas las personas, en que en este caso de los comerciantes generalistas, se van a retirar en algún momento, van a ir a su casa, lo que no queremos es que lleven el virus. Entonces todos nosotros juntos podemos parar este nuevo rebrote del COVID-19. Hablando de alcohol en gel, estamos hablando también de aquellas máscaras faciales, ¿qué más? ¿Cuándo se va a ampliar esta campaña, Coronel? Bueno, todas las unidades se están identificando, todas las unidades están haciendo campañas para recolectar este tipo de accesorios, se trata de mascarillas, de máscaras faciales, atomizadores con alcohol y barbifos quirúrgicos. Entonces son pequeñas cosas que van a coadyuvar permanentemente al cuidado de la salud de cada una de estas personas que lamentablemente, pues usted lo decía, no las utilizan en la medida que se les ha instruido, que se les ha reflexionado, que se tiene conocimiento. Pero sin embargo, nosotros con estas campañas, respecto a lo que decíamos hace un momento, la cultura de bioseguridad es importante en nuestra sociedad. Muchas gracias, Coronel Augusto Russo. Reiteramos, Carolina, a esta hora de la mañana. Consuelo, tenemos problemas con el audio. Muchísimas gracias. Estamos viendo esta campaña de concientización. Qué importante es cumplir con las medidas de bioseguridad. Primero, para precautelar tu salud. Y segundo, precautelar la salud de las personas que amas. Estoy segura que muchas de las personas que están ahí tienen familiares que los están esperando en casa. Y es por ellos que debemos cumplir con estas medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias, Connie, por esta unidad móvil. Tenemos más, Alessandra, contigo.